Hola, López de Listixey. Bueno, en esta ocasión vamos a hacer stretching, vamos a hacer los estiramientos que son muy similares al yoga y al pilates. Aquí estamos haciendo un estiramiento de la columna, tomamos a nuestro usuario de las piernas y le estiramos hacia arriba. Obviamente tenemos que verificar que sea un usuario saludable, sin hernias, sin escoliosis. Bueno, y lo que hace es relajar mucho y mejorar mucho la circulación sanguínea. Aquí hacemos un estiramiento desde los brazos hacia arriba, tener mucho cuidado con nuestro usuario en la carita. Bien, vamos a tener a nuestro usuario en perfil prono y le levantamos desde la pelvis. De la pelvis la levantamos hacia un lado, haciéndole unos pequeños movimientos. Obviamente, así como se hace en un lado, se hace en el lado contrario también. Bien, luego levantamos desde la pelvis con los dos brazos y relajamos un poco el nervio asiático, ahí elevando y levantando mucho cuidado nosotros, los que estamos haciendo el movimiento, con la postura, tener la espalda muy derechita. Llevamos la pierna hacia atrás, ahí estamos estirando también el empeine y llevamos también ese metatarso hacia adelante y estirando el pie hacia el glúteo. Aquí levantamos la pierna completa, estirando el cuádriceps y el abdomen. Duele un poco, pero se siente sabroso el estiramiento. Así como trabajamos a un lado, trabajamos al lado contrario también. Recuerden seguirme acá en mi canal de YouTube, en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook, como Alex Muñoz o Listic6 en TikTok también. Aquí estamos haciendo un estiramiento de la columna, llevamos un brazo en la parte de abajo y en la otra de arriba y hacemos unas presiones alargando la columna. Acá vamos a estirar, a descontracturar un poco el nervio asiático, tomamos una pierna, luego la otra ahí, hacemos unos pequeños aloncitos y así mismo lo hacemos en los dos brazos, en las dos piernas también, ¿ok? Así, muy bien. Vamos a llevar las dos piernas hacia adentro, haciéndole estiramiento a las dos al mismo tiempo y podemos tomar los pies, levantando un poco y haciéndole un balanceo. Aquí estiramos un poco el cuello, estiramos un poco el dedo cervical con una toalla y rotamos la cabecita a lado y lado, pero lo vamos a hacer muy suave, muy despacio, muy lento. Ponemos con las piernas flexionadas, vamos a tomar la toalla y la vamos a levantar desde la lombar con la toalla, le levantamos la cadera a nuestro usuario, se va a sentir muy relajante. Vamos a hacer un balanceo, tomamos ahí las piernas, haciendo un balanceo lado y lado, este movimiento lo va a disfrutar mucho nuestro usuario, si quiere este trabajo para ustedes, recuerden al 311-670-2971 y voy hasta su casa, a domicilio, en la ciudad de Pereira, Colombia. Y a las personas que no pueda, pues pueden decirle con el video a su esposo o a su pareja, que le hagas tus estiramientos. Le envías el video y dile, dile que te haga los estiramientos que son muy sabrosos, ¿ok? Eso es, ya vamos haciendo un poco de presioncita en las piernas, se siente chévere. Vamos a estirar una pierna hacia abajo y con la otra la estiramos hacia adentro como que el cuádriceps va a tocar el abdomen. Estiramos hacia un lado, estirando ahí toda la columna, los discos intervertebrales, lo mismo al lado contrario. La pierna que va al piso va totalmente al piso, la otra le hacemos una buena flexibilidad y estiramiento, ¿ok? Vamos a poner los pies de nuestro usuario en nuestro cuádriceps y traemos hacia arriba, levantando esa cadera. Es súper sabroso este estiramiento. Y vamos a estirar por último aductores hacia afuera, se siente muy sabroso.